Alegría media, digamos, porque estamos con esta situación tan difícil que estamos viviendo. Estuvimos 15 días cerrados, anteriormente habíamos arrancado con mucha cantidad de días, mes, y bueno. Sabemos que está complicado el asunto, así que hay que respetar lo que se dice. Ojalá que a partir de ahora podamos tener la continuidad ya directa y no tener que estar cerrando, porque más allá de todo es bastante perjudicada psicológicamente para los deportistas, porque esto de practicar deporte hace bien, pero bueno, respetando los protocolos creo que le podemos dar continuidad. Pasa mucho por la responsabilidad de cada uno, porque el que tiene síntomas se siente mal, tiene que ser responsable y no acudir al lugar, y bueno, así sucesivamente como para que se pueda, con la población, los deportistas y las entidades puedan trabajar tranquilos. Yo creo que si vamos con el método este de poder haber 10 personas o 15 en un lugar, creo que podemos hacer algún día un encuentro o algo parecido, como para darle un poquito más de auge a la actividad, que lamentablemente como mucho deporte estamos así con esta pandemia mal, porque bueno, no se puede abrir, no se puede darle continuidad, así que vamos a ver qué sucede aquí en más. Nosotros teníamos esta fecha, fuimos así agosto, el tradicional torneo, noviembre teníamos el veterano que ya estamos, lamentablemente no lo podemos realizar, y ahora apuntaremos al torneo de verano que es el fin de semana largo del carnaval de febrero, que es muy numeroso, muy lindo, porque bueno, tiene jugadores profesionales que vienen a pasar un fin de semana largo, a participar en el torneo, y le apuntamos a eso, vamos a ver cómo marcha esto, porque es toda una intriga, ojalá que sigamos así, yo creo que la única manera es continuar con responsabilidad, convivir con esto, y nada, y seguir, creo que me parece que pasa por ahí.